Hey, antes de comenzar quería invitarte a que uses la plataforma de apuestas deportivas llamada 1Win la cual es una de las mejores casas de apuestas deportivas que cuenta como por ejemplo las cuotas más altas, retiros rápidos de cualquier cantidad puedes obtener un bono de hasta 500% y los depósitos y retiros son sin comisiones Regístrate ahora con el código KINGCASH4 y accede a estos importantes beneficios El link de registro lo encontrarás aquí en la descripción Y hola gente, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno chicos, este es un video actualizado sobre la aplicación Slots Market ya hace varios días que no hago un video y pues muchas cosas han pasado desde que ya realicé aquellos dos videos que lo pueden encontrar aquí en el canal Bueno, aquí precisamente estoy en el apartado de historial de pagos porque como pueden ver no hace mucho retiré 50 dólares de la plataforma y el pago pues me ha llegado Pues aquí chicos pueden ver ustedes mismos el comprobante de pago Y bueno chicos, algo que sí muchos han notado es de que las recompensas por día han bajado Ya no se dan 100 monedas al día, ahora se dan 10 monedas Yo sospecho que esto es pues porque la plataforma empezó muy fuerte al momento de dar bonos y recompensas Básicamente daba un dólar al día de manera gratuita Por lo cual ahora supongo yo que porque la demanda de usuarios ha subido demasiado pues lo han reducido por ello Aún así chicos, si ustedes pues entraron desde el día que yo publicé el video hubieran logrado sin ningún problema acumular los 11 dólares para poder retirarlo Y precisamente chicos, aquí estoy en el grupo público donde todos ustedes pueden acceder El link lo dejaré en la descripción, pero si hay algún problema también me pueden contactar por Telegram para ayudarlos y ustedes se pueden unir Digo esto porque muchos se preguntan hasta ahora Oye, pero solamente se podía ganar con los bonos diarios, o sea con las monedas o fichas que te daban ahí Ahora, ¿cómo se puede ganar? La realidad chicos es que muchos de ustedes están aquí en el grupo de Telegram Y me han comentado su experiencia con la estrategia que comparten aquí Llamada estrategia ganadora del equipo Car Roulette Que de hecho este apartado lo pueden encontrar aquí en la aplicación Aquí chicos en el apartado de tarea ustedes pueden entrar, dice recompensa de incentivo, apuesta completa Reclama el 0.775% de tu apuesta, una vez cada hora Eso quiere decir chicos que si por ejemplo yo lo hago ahora que son pues las 4 y 40 pm La próxima vez yo lo voy a poder hacer a las 5 y 40 pm Y así sucesivamente, cada hora Así que ahí también es importante que ustedes pues no lo sé para que no se olviden de hacerlo Puedan colocar una alarma o ya depende de cada uno como se pueda organizar para poder aprovechar Es muy importante chicos pues acá seguir la estrategia tal y como lo indica Porque he visto que muchos usuarios, muchos suscriptores me han comunicado que sí, la estrategia funciona Claro, también depende de cuántas monedas o fichas tengas en la aplicación El porcentaje que uno pueda ganar, claro está Pero si se sigue correctamente no va a haber ningún problema De igual forma chicos, si ustedes tienen cualquier duda o consulta lo pueden hacer aquí mismo por el grupo Y contactar a los admins para que ellos también les pueda explicar de una manera correcta Y de hecho acá le dicen los pasos, primero debe hacer clic en la tarea para activar antes de cada inicio Y luego ingresar al juego Recuerden que deben dividir su cantidad del saldo total Las cantidades varían dependiendo de cuántas fichas ustedes tengan en la misma aplicación Y de hecho incluso aquí chicos les ponen ejemplos Por ejemplo si tienes 8000 monedas de oro, apuesta 1000, monedas de oro por automóvil y así sucesivamente Como digo chicos aquí ustedes lo pueden leer de una manera más detenida No me gustaría hacer este video tan largo Pero cualquier duda o consulta también lo pueden hacer aquí mismo en el grupo O contactar a cualquier admin para que todo quede más claro Decirle chicos que también hay un grupo elite Y aquí gente las recompensas realmente varían Hay ciertos requisitos que debes cumplir La verdad es que eso pues suele variar también Así que lo pueden consultar por el grupo general como pueden hacer para participar ahí Ahora bien chicos insisto nuevamente La estrategia consiste en que nadie pueda perder fichas Y todos puedan generar de poco en poco pero que lo puedan hacer Si alguno de ustedes decide aventurarse por la aplicación y ganar de otra manera Por su propia voluntad y hay conocimiento Eso chicos ya depende de ustedes Pueden ganar es cierto Pero también pueden perder y así que tenganlo mucho en cuenta Chicos y también decirles y exhortarles a que vean los mensajes fijados Por ejemplo aquí me doy cuenta que en el mismo grupo de Slots Market A ver a este día pues dice que para unirte a lo que es el grupo VIP Uno pues tienes que superar las 3000 monedas de oro Esto se puede conseguir Bueno se podía conseguir más rápido también con el bono diario Y en todo caso también multiplicando tus monedas con la estrategia que se comparte aquí Aunque también ya esto depende si de cada uno Ya depende de lo que uno decide hacer Invertir porque si se puede invertir Y el mínimo según recuerdo es de un dólar Y según luego aquí pues dice que básicamente Si te incorporas pues al grupo VIP Te dan 500 monedas de oro gratuitamente Y toda la cuestión es de que después se comunique con este usuario La realidad chicos es desde que yo siempre he exhortado Que ustedes puedan aprovechar todo esto sin invertir Y lo voy a seguir haciendo Pero al final depende ya de cada uno Chicos también decirles que es muy importante lo que es aplicar la estrategia Ya que también de esa manera pueden ganar monedas por sus referidos Claro está si cada uno decide pues usarlo En el apartado de referirse por ejemplo Y aquí pueden ver los niveles de referidos que hay Hay hasta 3 niveles y así sucesivamente Así que bueno gente espero que tengan mucho en cuenta Los anuncios fijados en los grupos de Telegram Y también que pasen eventos dando buenas recompensas Así que también pueden ustedes estar ahí Y aprovecharlo Es lo que yo he podido observar Así que tenganlo mucho en cuenta Recuerden chicos Esto os lo digo siempre Los cambios que pueden haber en los aplicativos Del mínimo de retiro El mínimo de inversión Y el cómo pues ustedes puedan retirar Eso está sujeto a lo que decida la misma app Así que eso también gente Ténganlo muy en cuenta Así que bueno gente Espero que les haya gustado mucho el video No olviden dejar su like y comentar Y conmigo será hasta una próxima ocasión Cuídense mucho Los quiero, bye